Hoy estarán entrando aquí, aquí en este cuponera, hay 2.913 cupones que son los que participan de este sorteo, entonces, en el cual tendremos como premio. Aquí lo vamos a enfocar. El primer premio, un aire acondicionado. El segundo premio, un televisor LED Filco 32 pulgadas. Tenemos el tercer premio, aquí lo tengo al ladito mío, el microondas. Y el cuarto premio, un horno eléctrico. Y justamente por el horno eléctrico vamos a comenzar. Cuarto premio, primer cupón que vamos a extraer, allí bien vamos a revolver. Y entonces, Milagro o Paula, cualquiera de las dos, va a sacar un cupón que va a ser el que va a corresponder al cuarto premio, primer cupón. Y se va para dónde? Ahí vamos a ver. Ya tenemos un ganador. Y es el ganador, entonces, aquí lo tenemos más fácil. Aquí lo tenemos más fácil, menos mal que estaba más fácil. El primer cupón, un lío de escrituras aquí, se va a llevar el cuarto premio, el horno eléctrico. Atención. Y el horno eléctrico se va para la ciudad de Arias. Atención Arias, levantar el volumen de su televisor o de su radio para saber que un señor, en este caso un señor, que siempre decimos que gana las damas, se ha ganado ese espectacular horno eléctrico perteneciente al cuarto premio. Número de socio, 14.263. Adherente 3070, atención, de calle La Pampa, el señor Omar Villegas de Arias, el señor Omar Villegas de Arias, es el ganador, ahí está, es el ganador del horno eléctrico que corresponde al cuarto premio. Bueno, ahí está, ahí está, Omar Villegas entonces de Arias, es el ganador del cuarto premio que ahí estamos enfocando. Bien, Jonah, muy bien usted. Correspondiente al cuarto premio. Vamos por el tercer premio, tercer premio de este mes y le voy anticipando entonces, que se vayan poniendo al día porque se viene el sorteo de octubre, sorteo especial. No te lo podés perder, te regalamos un automóvil cero kilómetros y 78.000 pesos en efectivo. También participás del fenomenal sorteo final por 850.000 pesos en efectivo y cuatro autos cero kilómetros. No te lo podés perder, el show del Popo Giaveno, el espectacular show de los Guairas, la actuación de Rubén Carena también, que va a estar sobre el escenario allí en el Club Sarmiento. Perfecto. Sorteo de mes de octubre con una cena show y ahora sacamos el tercer premio que corresponde al segundo cupón. Recordamos que el primer premio fue para Arias. Vamos a ver. Allí lo tenemos entonces. Y bueno, allí está entonces, tercer premio. Aquí lo tenemos al ladito. ¿Esto lo tiré yo? Bueno, tercer premio es el horno microondas. Atención, horno microondas que corresponde al tercer premio y se va para la ciudad de Canals. Canals también tiene un ganador. Y es, en este caso, una señora o señorita. Número de socio 1690, adherente 346, corresponde a Juana Mercado. Juana Mercado de Canals es la ganadora del horno microondas. Y allí lo vemos entonces, Juana Mercado de Canals es la ganadora del microondas. Gracias a la gran cadena regional de radios que nos está retransmitiendo. Gracias al Canal 65. Gracias a la gente de la Mutual del Club Sarmiento. Y principalmente a los empleados de cada una de las sucursales y de Casa Central. Y también a las promotoras y promotores que hacen que esta promo sea realmente un éxito. Vamos a ir entonces al segundo premio. Segundo premio que es el televisor LED Filco 32 pulgadas Full HD. Segundo premio que vamos a ver para dónde se va. A ver. Vamos a ver. Les recordamos, sábado 4 de noviembre, sorteo también Maze Especial. Atención. Con el primer premio cero kilómetro, que corresponde al sorteo de octubre. Será el 4 de noviembre. Nos vamos a Guatimocin. Atención, Guatimocin tiene su premio. Guatimocin le corresponde el segundo premio, que es el televisor LED Filco 32 pulgadas Full HD. De Guatimocin, ¿quién es? ¿Es que era un señor o una señora? Es decir, una señorita. Señorita o señora, ¿no? Bien. Adherente número 85. Socio 10.720. Y corresponde a una señorita o señora de Guatimocin, Nathalie Figueredo. Ahí está, Nathalie Figueredo, la ganadora del televisor LED que teníamos allí en pantalla. Este entonces segundo premio, allí lo estamos enfocando. Ahí está, Nathalie Figueredo se va para Guatimocin. Y ahora sí, vamos a revolver bien porque se viene el primer premio. Bueno, atención, vamos a revolver bien, bien, para que quede todo bien allí en claro. Se viene, atención, 2.913 cupones que tienen la posibilidad de ganarse el primer premio, que es el aire acondicionado, les recuerdo. Entonces, cena show bailable, 21 a 30, será el ingreso de la gente a las 22 en punto. Estamos comenzando a cenar. Va a haber sandwich, va a haber empanadas, va a haber fiambre surtido, carré de cerdo con papas horneadas, postre, helado y sorteos. Y por supuesto, vamos a tener el sorteo especial con el auto cero kilómetro, que va a estar ahí, ¿no, Mauri? Va a estar ahí el auto cero kilómetro y 78.000 pesos en efectivo. Así que ya estoy invitando a todos mis amigos periodistas para juntarnos justamente el 4 de noviembre. En esta gran cena show nos juntamos todos, participamos todos del sorteo. Y quién le dice que uno de mis amigos periodistas no se pueda llegar a llevar el cero kilómetro. Si es que tienen número, ¿no? Y están al día. Y si están al día. Bueno, los Guaira nos están esperando. El Popo Giaveno está que se sale de la vaina para hacer su show de humor. Está, es Rubén, ¿no, Mauri? Rubén Carena, que está, que se sale, creo, la guitarra ya la tiene afuera del estuche, pensando en que mientras vaya ingresando la gente los van a estar escuchando a él. Un artista espectacular que tenemos aquí en nuestra localidad. Y bueno, todo lo que es de Arias, pero ya lo hicimos nuestro. No se lo damos más a ustedes. No se va más para allá. Se enamoró acá y ahora no se va más para allá. Listo. Bueno, es de Arias. Es Rubén es de Arias, pero bueno, está mucho tiempo aquí, así que lo conocemos todos. Y realmente está cantando muy, pero muy bien. Aquella gente que no lo ha escuchado, no lo ve, seguramente se va a llevar una gran sorpresa. ¿Cómo se la llevó con Celina Andreosi, que va a tener la posibilidad de volver a escucharla? Junto con Luz Verde, van a tener la posibilidad de volver a escucharlos en la gran cena show. Atención. Primero, primer premio, que corresponde al aire acondicionado. ¿Y se va a ir para dónde? A ver. Vete la mano bien abajo, sáquelo bien de abajo. Bien de abajo. Hasta que yo le diga. Siga revolviendo hasta que yo... Ahí está. Ahora sí. Eso como cuando ustedes hurguetean en el bolso de su mamá para robarle 10 pesos, 100 pesos. Así es lo mismo. Bueno, y se vuelve para Arias, porque el primer premio también se va para la localidad de Arias. Entonces, Arias, Canals, Guatimocín y volvemos para Arias. Atención. Socio 15212, adherente, 2203. Es de la zona rural, un gran amigo. Le saludo, entonces, para el ganador del primer premio, el aire acondicionado, para el señor Ricardo Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti, de la zona rural de Arias, es el ganador del aire acondicionado. Allí lo vemos, entonces, en pantalla, congeladito, para que ustedes puedan verlo. Ricardo Lorenzetti es el ganador del aire acondicionado Filco. Y ahí estamos con los cuatro premios, entonces, que teníamos para esta jornada. Recordándoles nuevamente que el sorteo de octubre se va a hacer el 4 de noviembre. El día 4 de noviembre, 21 a 30 horas, estaremos abriendo las puertas. 22 horas, estará comenzando ya el almuerzo. ¿A quién tenemos, Sergio? ¿Eh? ¿Esos son los bailas? ¿Eh? Muy bien, Pedro, muy despierto, Pedro, ¿eh? Ahí está. Andan muy bien los chicos, muy, pero muy bien actuando en todos los festivales del país. Los guayras van a estar presentando y cantando algo así, por ejemplo, ¿eh? Y bueno, y las chicas se enamoraron después de ese día, ¿no? Bueno, ahí estamos entonces, los esperamos. El próximo 4 de noviembre, en el Salón del Club Sarmiento, con una gran cena show en la cual están todos invitados. Queremos reservar las entradas con anticipación porque hay solamente 600 entradas, 600 sillas para poder participar de este gran sorteo final, ¿eh? Tenemos 3.500.000 pesos en premio, que no se van a estar más de 3.500.000 pesos en premio, porque cuando José Luis dijo que los autos valían tanta plata, los autos ahora son mucho más caros. O sea, que ahora estamos entregando más premios de lo que dijimos a principio de año. Y para el año que viene, ¿cuánto habrá, Mauri? Usted que está ahí metido en la... ¿Casi 4.000.000? No me va a fallar, Mauri. ¿3.500.000? Lo plantamos en 3.500.000 para no... ¿Eh? Para el año que viene, más de 3.500.000 de pesos en premio. Y si tenemos en cuenta todos los sorteos mensuales, va a haber más autos cero kilómetros, más electrodomésticos, más plata en efectivo. Para el año que viene, la promo, más pueblos donde se van a colocar las promos, más promotores, más promotores. Para el año que viene, más locutores, más escribanas, más... Todo más. Para el año que viene, todo más. Va a haber un bebé también en la familia, todo más para el año que viene. ¿Eh? ¿Cuatro qué me dice? ¿Cinco premios por mes? En vez de cuatro, cinco premios por mes. ¿Qué? Mire, yo no sé qué va a pasar con esto. Bueno, ahí estamos. El gran saludo para la gran cadena regional de radios. Nos vamos a quedar chicos nosotros, sí. Sí, vamos a... Parece que en cualquier momento nos allanan. ¿Veo que ahora nos andan allanando todo el mundo? En cualquier momento nos allanan a nosotros. Bueno, el gran saludo para la gran cadena regional de radios. El gran saludo y el agradecimiento, por supuesto, para Jona, para todos los chicos del Canal 65 que hacen un trabajo bárbaro para poder sacarnos al aire. El gran saludo, entonces, para la gente de La Mutual y del Club Sarmiento que también nos apoyan en esta iniciativa. Y, bueno, el agradecimiento a todos. Gracias, escribana. Gracias, promotoras. Nos estamos encontrando 4 de noviembre. Sena Joe. Primer auto cero kilómetro y 78 mil pesos en premios.